Buenas noches. Qué gusto saludarles. Ocho de la noche en punto. Rosa Hilda, un gusto saludarle. Bettina también. Buenas noches. ¿Cómo están? Gladys. Madeline también. Xiomara Montoya. Creo que hoy va a ser así rápidamente, ¿Verdad? En la otra clase estaba cantando Llegas Tarde, Tortuga otra vez. Espero no cantarla acá, ¿Verdad? Para los que llegan tarde, ¿Verdad? Ya le di la cara a Rosa Hilda como diciéndome, ni se le ocurra cantar, ¿Verdad? Así. Ya están conectándose, en este caso, los demás colegas. Xiomara Montoya también. Ellen. Melisa. Hoy sí, Meli. Hoy sí. Me escucha. Hoy sí, Meli. Yo creo que es el lado del sillón, del sillón, fíjese, Meli. No, es que es la aplicación la que está dando problemas porque anteriormente me decía que había un error, entonces me sacó y después cuando quise entrar otra vez no me dejó. Algo a detener contra usted esa aplicación. Sí, porque cada vez que me toca hablar se traba. Yo creo que en este caso algo a detener. Es como cuando uno utiliza una computadora nueva, ¿Verdad? Hay que conocerla, ¿Verdad? Aquel día se me ocurrió a mí utilizar, tengo una computadora que la acabo de comprar y se me olvidó actualizarla. Y en el momento, ¿Verdad? Se actualizó y fue el mayor chasco que puede haber, ¿Verdad? Pues eso fue eso. Imagínense, lo que tuve que hacer es colocar otra y dejar, dejar esa, ¿Verdad? Para que pueda. Bueno, bienvenidos, es un gusto tenerles acá. Siempre recordarles que nuestra agenda va a ser muy pragmática. Vamos a tener una conferencia. Este día vamos a ver lo que es la contratación y proceso de incorporación. Es un proceso muy interesante. Me parece a mí casi siempre que es una de las áreas que más, más hay que prestarle atención porque debemos en este caso saber fortalecer esas áreas. Son áreas a veces que son muy frágiles y necesitan apuntalarse casi siempre, ¿Verdad? Y recordarles que tenemos en este caso algunas de las normas que nos tienen esa forma, tener su cámara encendida, ¿Verdad? Por supuesto, completar exactamente la hora de la formación, lo cual para mí es un honor que usted esté acá y es un orgullo. Este día estaremos abordando con el método de casos de Harvard, estaremos viendo este proceso, estaremos utilizando la metodología de casos para descubrirlo, ¿Verdad? Entonces, nos vamos a permitir establecer un contenido, pero visto a través de fases de lo que el estudio de casos de Harvard nos permite ilustrar, ¿Verdad? Nos permite ser muy metódicos en lo sistemático, pero también en lo sistémico. Nos permite tener respuestas en un abanico completamente de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a las realidades, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que nos proponen. Entonces, la temática nuestra estará basado sobre eso. Indudablemente, tendremos la misma agenda, no sin antes recordarles que es importante su participación, si es importante, trato en este caso de balancear los aportes de la mayor parte, pero estoy pasando lista, suplico siempre colocar, en este caso, aquel día había dos por ahí, les mandé un mensaje privado, y cuando coloque su nombre en el dispositivo, trate de colocarlo como aparece o como está inscrito, ¿Verdad? Porque había uno que me había puesto, yo sé que alguien me va a regañar, pero había puesto 0007, ¿Verdad? Entonces, me sonó como a James Bond, ¿Verdad? Me decía, no tiene nada que ver, pero sí, aparecía como 007, ¿Verdad? Entonces, no sabía cómo colocarle su asistencia, ¿Verdad? Entonces, pero es un gusto el que nos acompañe, de suplicarle, en la medida de lo posible, conectar su cámara, porque INSAFOR, en este caso, puede hacer un una supervisión, puede ingresar en este momento, o luego que queda grabado esta clase, también puede ser, y es parte del requisito, ¿Verdad? Para poder desarrollar. Recuerde que esto es gracias a INSAFOR, a través de inglés corporativo, y que nos llena mucho de gusto el poder estar con ustedes. A esta hora, y que usted esté acá, significa que hay dos variables en usted. Número uno, es un profesional. Lo profesional no nos lo da un título, nos nos da la forma en que hacemos las cosas. Y esto es hacer bien las cosas. Apartar tiempo para el área formativa es indiscutible solamente para profesionales. Algunos en este caso cumplirán, no acá, sino en otras actividades, una rutina. Pero aquellos que a las ocho de la noche han apartado un tiempo, significa que es la primera variable. La segunda variable es que se vinculan con la temática y participan y están acá. Eso dice mucho de lo que usted, en este caso, desarrolla en su trabajo. Probablemente no le conozco, pero así como usted lo desarrolla acá, así también, eso es un trabajo. Eso es un, saben la mayor parte de gente que está acá, de la parte de talento humano, que es un reflejo claramente, es una técnica de espejo, las conductas que tenemos fuera y dentro, ¿verdad? Normalmente alguien dice, puede haber algunas variantes y que sí, que no, es muy bueno, pero su conducta, sí. Pero normalmente buscamos aquellos elementos que nos puedan sumar siempre y no se diga multiplicar. Y siempre recuerde, en este caso, creo que no lo hemos hecho muy, muy, muy cotidianamente, recuerde siempre el poder al final de la clase recordar dos elementos importantes. ¿Qué le ha dejado la clase? ¿Qué aporte le suma? ¿Y qué le multiplica? Siempre tenemos que ver eso. Por eso vamos a utilizar metodología de casos de Harvard para poder, en este caso, abordar esta temática. Permítame entonces compartir con ustedes el caso enfocado sobre la temática de este día, no menos importante, y agradecerle a ustedes por estar acá. La temática de ahora es la contratación y proceso de incorporación. Sobre esa temática, dentro del espectro de reclutamiento, selección, contratación y planes de formación y de carrera, es que nosotros en este caso abordaremos ese tema. Así que agradezco en gran manera el que usted esté acá presente. Recuerde, nuestra agenda es sencilla, pero práctica, precisa, pero inclusiva. Y por supuesto, nos permitimos en este caso poder dar nuestra valoración. No es necesario que de repente estemos en la misma sintonía cuando de repente hay dudas. A mí siempre me encanta cuando alguien me dice, me genera duda. Bingo. ¿Qué significa? Usted ha colocado un elemento particular suyo y ha escudriñado más de la cuenta y eso es proceso de aprendizaje. El aprendizaje no únicamente es una repetición, eso es una de las cinco escuelas, ¿verdad? El conductismo, de Skinner, repetición constante, estímulo-respuesta, pero la parte cognitiva también es importante, la parte humanística es importante y así cualquiera de las otras partes, ¿verdad? Así que agradezco la presencia de todos y todas y déjenme entonces comenzar nuestra clase y le hemos dado unos minutitos a los que estaban conectándose antes. Iniciemos entonces viendo la contratación de y el proceso de incorporación. Un tema antes de abordar y irme a ver los objetivos, las metas y la parte de la competencia que vamos a buscar, quiero recordarle dos elementos de la contratación y proceso de incorporación. Matthew, que es en este caso Matthew Learning, que es uno de los famosos reclutadores de talento, él dice que la contratación y proceso de incorporación son eslabones que debemos de tener en cuenta al momento de ejercer el talento humano. Y cuando se refiere a eslabones, son elementos de búsqueda y como elementos extraños debemos fortalecerlos, como elementos frágiles debemos fortalecerlos, como elementos nunca antes visto debemos fortalecerlos. Así debe verse la contratación, así debe ver, debe verse el proceso de incorporación como aquello nunca visto, porque cuando nosotros nos enfrentamos a algo no visto ponemos, ponemos mucha insistencia, hay mucha observación, hay mucho ahínco y hay mucho, 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 mucho procedimiento para poder tratar algo. Entonces, en este caso Matthew habla sobre eso, claramente. Déjenme entonces compartir con ustedes, vamos a buscar el conocer la contratación y el proceso de incorporación por medio de un caso, lo vamos a describir en etapas utilizando metodología de casos de Harvard y la competencia que vamos a buscar es que al final podamos identificar la contratación y la incorporación desde un punto de vista de la problemática, desde el punto de vista de alternativas, desde el punto de vista de procedimental, desde el punto de vista de sustento, pero sobre todo de soluciones. Acompáñame entonces un poco para ver, he tratado de colocar nombres raros como de radio para que no se vean en este caso a nadie afectado indudablemente por ética con las empresas que en este caso nos dan el permiso de utilizar, porque pedimos permiso, no utilizamos su nombre, pero pedimos permiso para que en este caso podamos. Coloco algunos aristas, ¿verdad? Únicamente para ser un poco más ético y no perfilar mucho el caso sobre esto, sin que esto pierda relevancia. Caso de estudio con el índice de Harvard, caso de estudio directamente a través de un proceso lógico, un proceso sistemático y enfocado sobre la contratación y proceso de incorporación a esta empresa que le hemos llamado como que fuera la YXY, ¿verdad? Hemos llamado ZYXYZ, ¿verdad? Es una empresa, yo tengo alrededor de cinco empresas que son clientes mías que tienen que ver con tecnología, por eso ocupamos muchos casos porque tengo abundante material sobre eso. Indudablemente pedimos permiso, sin utilizar sus nombres, para poderlo ver. El primer elemento de la metodología de Harvard, usted la conoce muy bien, es una metodología que va en progreso. Creo que esto lo explicamos la vez pasada, pero lo vuelvo a explicar. La metodología de índice de Harvard nos permite, en este caso, llevarlo en una forma sistemática. Y en una forma sistemática significa que comenzamos con lo elemental, luego vamos a la parte problemática y luego la vemos desde la parte analítica para poder llegar a una parte de alternativa de solución. Es un bosquejo sencillo, simple, pero pragmático. No necesitamos complejidad, necesitamos respuestas. Me encantó esa frase cuando fui contratado una vez por un empresario, lastimosamente ya falleció, y recuerdo muy bien lo que él me dijo, te contrato para que me des soluciones. Está bien que hayas identificado el problema, pero dame una solución, la solución para que esto no vuelva a darse. En la contratación y en el proceso de incorporación, esto nos va a ayudar a tener una visualización mucho más amplia. Déjeme presentarle las diferentes etapas de cómo el caso de estudio de índice de Harvard nos puede, en este caso, esquematizar esta situación que ocurría en Tech directamente. La empresa es un startup, ¿verdad?, tecnológico, es un innovador que ha estado experimentando un rápido crecimiento, y es cierto, han tenido un rápido crecimiento, la demanda de sus productos ha aumentado considerablemente, ¿verdad?, dentro de lo de lo que ellos distribuyen, que son alrededor de nueve áreas, lo que ha llevado a la necesidad de contratar a nuevos empleados en diferentes departamentos. Cualquier parecido con lo suyo es pura casualidad. Oiga muy bien cómo comienza la presentación del caso y contexto. Dos cosas. Tenemos un caso y el contexto. El contexto es lo que rodea claramente a lo que se nos está presentando en esta empresa. Contratación de nuevos empleados en diferentes departamentos. Primer indicio. Segundo, el CEO, es decir, la persona dominante, la persona que lleva la voz cantante de la empresa, está preocupado, ¿verdad?, y ciertamente lo ha estado, ¿verdad?, desde hace cinco años lo ha estado, por la eficiencia y calidad del proceso de contratación y la posterior incorporación de los nuevos empleados. En esos, en esas dos palabras, hay un mundo entero, y usted lo sabe muy bien. Cuando nos preocupamos por la calidad del proceso de contratación, ahí hay un mundo completamente. Todos los pasos que hay que dar. Y luego, la posterior incorporación de los nuevos empleados. Y él siempre me pregunta, ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si de repente no ha fallado? Y cuando me dice eso, le digo yo, reduzcamos el mínimo, el mínimo diferencial. ¿Qué significa? Ocupemos las herramientas necesarias para que el error sea minimizado. No quiere decir que no vamos a fallar, sino que minimizamos el margen de error que tengamos. Sobre esa base, ese es el contexto de la primera parte del caso. Está preocupado por la eficiencia, indudablemente, y la eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos. Es decir, ¿cuánto tiempo destina talento humano para esto? ¿Cuánto destina los supervisores para esto? ¿Cuánto destina los gerentes, en este caso, para el tiempo de la contratación de las entrevistas? ¿Cuánto tiempo destina para la parte formativa e incorporación de la misma? Cuando hablo de incorporación significa ya el empleado está adentro y, por supuesto, me permito establecer un marco en donde la parte proyectiva y procedimental se pone de manifiesto. Ese es el contexto del caso y eso nos permite un poco ahondar. Veamos la identificación del problema, que sería la etapa dos, la etapa dos. El CEO, en este caso, ha observado que a pesar de la expansión y el proceso de contratación, incorporación de nuevos empleados, no está funcionando de manera óptima. Si usted ve, la palabra óptima tiene íntima relación con la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con el manejo que se ha estado dando. Entonces, él está preocupado, a pesar de que hay un crecimiento, a pesar de que hay un desarrollo, la expansión y el proceso de contratación no tienen lo óptimo, por lo menos que la empresa en su identidad busca. Los nuevos empleados a menudo se sienten desorientados. No sé si eso pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya te vamos a explicar. Poco a poco irás conociendo cómo está eso. Significa que no tiene manual de funciones. Significa que la persona no tiene una orientación. Significa que de repente no ha pasado por un proceso de inducción efectivo, eficiente y eficaz. Los nuevos empleados a menudo se sienten desorientados durante sus primeros días y la tasa de rotación ha aumentado. Cualquier parecido es pura casualidad. La tasa de rotación puede en este caso, depende de muchas cosas. Tipo de perfil del puesto, tipo de contratación, usted lo sabe, salario, ¿verdad? Identidad de la empresa. Además, el proceso de selección, de acuerdo a la interpretación de él, está tomando más tiempo del necesario. Yo siempre le pregunto, ¿y cuál crees que es el tiempo más necesario? Porque somos colindes, ¿verdad? Estudiamos juntos. ¿Cuál es el proceso para ti en tiempo necesario? Ah, es que el tiempo necesario es aquel en donde se establecen claramente tiempos determinados y se cumplen. Ah, significa que eso no se está cumpliendo. Dijeron que en tres semanas tenían a los candidatos y tenemos más de un mes y las personas todavía no están y aquellas que se han incorporado no están realizando las funciones en todo el esplendor que debería de tener en ese momento, en ese tiempo ya de contratación. No está trayendo a los candidatos con las habilidades exactas que la empresa necesita y acá está el primer cuello de botella. Además del tiempo que se está tomando, significa que la eficiencia no está muy bien, pero se hace presente también que la efectividad, ¿verdad? Dos dos hermanitas gemelas, eficiencia y efectividad. La efectividad es llegar a la meta en el tiempo correcto, la eficiencia tiene que ver con el manejo del recurso. No está trayendo a candidatos con las habilidades exactas que la empresa necesita y ahí se forma el triate. efectividad, tiempo no realizado, no se están alcanzando, eficiencia, no se está logrando realmente el buen uso del recurso y se une la eficacia. Si ninguna de estas dos se da, la tercera tampoco hay. Significa que se está, tradúzcame entonces Marvin, la etapa dos se contrata gente que no tiene las habilidades exactas, no está diciendo que no responda, habilidades exactas que la empresa necesita. Por ejemplo, una empresa necesita gente comprometida y recuerdo claramente dos casos de dos personas que no estaban comprometidas. Son el gerente de comercialización y el gerente, en este caso, financiero. No eran dos personas. Y luego recuerdo claramente dos operativos. El encargado, en este caso, de la disposición logística y un operativo de mensajería. Puede creer usted que el mensajero se le olvida la bolsa y no sabía dónde llevaba toda la correspondencia de qué dan y todo aquello, se le había olvidado completamente. Era un problema serio. Entonces tenemos en este caso la identificación de la problemática. Déjeme únicamente hacer de la etapa dos un pequeño review. No están funcionando los tiempos. Los nuevos están desorientados. Y el CEO piensa que se está tomando más tiempo del necesario y no está viniendo la gente que debería de tener las habilidades exactas. En esa disyuntiva nos encontramos. Analicemos cuál podrían ser las causas de raíz que está generando esto. Tras una investigación rápida, detallada, se descubren algunas causas subyacentes de los problemas. ¿Cómo diagnosticamos esto? A través de tres herramientas. Usted lo sabe muy bien. La primera es la entrevista, ¿verdad? Hay que preguntar con un checklist, ¿verdad? Claramente el checklist debe de tener los objetivos, debe de tener tiempo, debe de tener, en este caso, y las entrevistas directamente. Segundo, los diagnósticos de tiempo. Significa la matriz de doble entrada, donde coloco los tiempos y coloco los procesos y los mido. Usted lo sabe muy bien. Y luego, un diagnóstico, en este caso, de el personal con sus resultados, ¿verdad? Resultados del primer, de las primeras semanas, son a seis semanas primeras, luego se van a las ocho semanas, y luego usted ya sabe que estamos hablando de los tres meses, claramente. El proceso de contratación carece de un enfoque estructurado y coherente. ¿A qué se refiere esto? Que existe desorden al momento de contratar. Significa que las personas que están llegando son las primeras que se le dan. Como no llega nadie más, no hay una búsqueda. Entonces, el enfoque estructurado y coherente se refiere a que la área de talento humano tiene poco tiempo y solo está tomando a la gente que acudió a la convocatoria por los canales que está ocupando. Lo que va a llevar a una falta de claridad en los roles de la gente que va a contratar, de la gente que está contratando, la responsabilidad de los nuevos empleados porque no son las personas que necesitamos. Y, por supuesto, un siguiente elemento es la comunicación entre los equipos de recursos humanos y los gerentes de contratación. ¿Verdad? Se hace, en este caso, muy frágil. Hay discusiones. Le dice, sí, sí, déjeme ese. Este está bien porque le urge la contratación y a veces es insuficiente. ¿Por qué? Porque le resulta que la contratación de los candidatos no se ajusta adecuadamente a las necesidades de equipo. ¿Por qué? Porque alguien lo quería rápido. Cualquier parecido es pura casualidad porque alguien se lo pidió, lo necesitamos para allá. Si no viene esta persona, no va, no vamos a llegar a la meta. Pero en la producción necesitamos alguien que cubra rápidamente, traiga a alguien y no es la persona adecuada. Ya dijo en este caso, análisis de causa raíz significa que el problema está interno. No es un problema externo. El problema está en que la contratación carece del enfoque. Y yo quiero solo detenerme unos minutitos en esto. Unos minutitos, dos minutitos. ¿Cómo hago para que haya un enfoque estructurado y coherente? Tres errores que talento humano de esa empresa estaba cometiendo. Número uno, los canales que se buscaron para contratar a las personas. No eran los adecuados y eran limitados. Y usted me diría, pues lo mismo que me dijo la gerente. Pues el problema es que no tengo tiempo para buscar en otros lados. Hay que hacer tiempo y hay que explicarle al CEO que necesitamos en este caso tiempo o si no el recurso de talento humano. Entonces el conducto, el canal a través de los cuales carece de ese enfoque. ¿Por qué? Porque la gente que está llegando a ese canal no es la que necesitamos. ¿Tiene habilidades? Sí. De 10 tiene 7 y así era el término. De 10 tenía 7, pero nosotros necesitábamos 9. 9 para poder rendir. Entonces el enfoque estructurado y coherente partía primero por el canal. Número dos, partía porque en este caso el proceso se hacía muy rápido por las necesidades emergentes. Entonces había que saber qué es lo que estaba haciendo talento humano y qué estaba haciendo las gerencias para saber por qué había que cubrir eso. Presupuesto, producción, necesidad, lo que usted quiera. Servicios que se brindaban, la comunicación entre los equipos no era el más adecuado y por supuesto no se revisaba a plenitud el candidato. Repito nuevamente los tres, el canal no era el adecuado para captar. Dos, en este caso la parte de verificación directa de la comunicación entre los dos equipos no era el adecuado y esto es en todo sentido. No es en culpar a uno e inculpar a dos. Los dos tienen la misma responsabilidad. Y número tres, no había un seguimiento de claridad sobre lo que se estaba haciendo directamente en la persona que se estaba contratando. Hay que verificar si tiene la competencia. Por ejemplo, esta semana hemos contratado a una persona y estamos verificando si tiene, en este caso, la idoneidad en su periodo de prueba. Pero me sorprendo yo que hay unas empresas que han eliminado el periodo de prueba, ¿verdad? Ya algunas no las tienen o es únicamente un rito, ¿verdad? Hay que estacionar. Mientras está ese periodo de prueba, hay que ver otros canales. Pero me estoy adelantando. Análisis de raíz de causa. Déjeme entonces ir un poco más adelante. Y en este caso, el cuarto paso es donde tengo que tener alternativas de solución. El rediseño del proceso de contratación fue una de las cosas que se propuso establecer un proceso de contratación estructurado que incluya la definición clara de los roles de los dos equipos, responsabilidades. Uno me va a proveer, pero me va a garantizar que tiene las competencias necesarias y la comunicación va a ser efectiva. Es decir, cuando le lleve el candidato, el otro también tendrá que saber si esas competencias son reales, la responsabilidad de ambos y la revisión es conjunta de los perfiles. Rediseño del proceso de contratación. Lo primero que sugerimos. Segundo que sugerimos, un programa de incorporación integral. ¿Qué es esto? Desarrollar un programa en donde la incorporación de la gente incluya una orientación sobre la cultura de la empresa. No sabemos cuál es la identidad, cómo piensa, qué es lo que persigue, hacia dónde va el objetivo de la empresa. Si responde el objetivo mío, estoy ahí realmente porque el objetivo mío se va a enrumbar con el objetivo de la empresa. Hay que hacer una presentación con los equipos. Miren, eso es importante. Algunos piensan que es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo, es identidad. Hay que asignarles mentores, ¿verdad? Es importante la mentoría. Hay gente que en este caso no el inmediato superior, sino personas a las cuales puedan acudir y puedan resolver. Hay que tener una capacitación específica para tareas que va a realizar frecuentemente y medir efectividad, eficiencia y eficacia de lo que está haciendo. Eso me va a dar en este caso claridad y una retroalimentación de la persona que me diga qué es lo que está pasando y que sea honesta. No lo tengo, no tengo esa formación, no tengo ese conocimiento y ustedes saben que algunas de las cosas que más fallan es administración efectiva del tiempo, trabajo en equipo, ¿verdad? Inteligencia emocional, ¿verdad? Absorción de presión. Tercera propuesta y alternativa que se propuso era una evaluación continua, ¿verdad? De la gente que se estaba contratando y la gente que ya estaba y una retroalimentación, es decir, implementar un sistema de seguimiento para evaluar la satisfacción de los nuevos empleados y recopilar comentarios para mejorar el proceso de contratación futuros. Esa gente hay que darle seguimiento porque esa gente nos va a dar oro, nos va a dar oro. Bueno, siendo preciso, ¿verdad? Con el tiempo de exposición de casos, me quedo ahí. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Rosahilda Escobar, ¿con qué se queda? He ido rápidamente en el caso para abordarlo. Es un caso verdadero, ¿verdad? Hemos puesto algunas aristas, ¿verdad? Y eso es lo que hemos propuesto. ¿Qué piensa, Rosahilda? Pues realmente me quedo con la etapa cuatro con respecto a las alternativas y soluciones, porque de repente sí, lo que usted menciona, cuando hay necesidad de algunos empleados, se va más que todo a llenar el número en lugar de buscar calidad en sí de la persona. O igual, ya se contrató y todo y no hay un seguimiento, no hay un desarrollo. Y en este caso, pues, usted puede ser muy bueno, pero si no tienen la orientación adecuada, pues, o de entrada lo califican que no está haciendo bien su trabajo. Porque, para ser honestos, y todos no me dejarán mentir, que lo primero que se observa es lo malo. Media vez comete un error alguien, ya está el foco ahí. Ya está, todo el mundo está pendiente de lo que hace y todo, pero no ha habido un seguimiento en sí desde que se ha contratado. Excelente, excelente, Rosa Hilda. Creo que es determinante, creo que ha sido más que clara. Douglas Hernández, ¿con qué se queda, Douglas? Buenas noches. Buenas noches. Perdón, ahí la disculpa que estoy intermitente con mi cámara, porque se pone un poquito trabada la... No, no se preocupe. Pero ahí estaba. Me llamó mucho la atención lo que usted estaba comentando con lo de las habilidades y algo con lo que me quedo realmente es que todas las personas en sí pueden desarrollar habilidades en diversas, en diversas, diversas, diversos temas, diversos puntos donde ellos pueden desarrollarse para poder desempeñar cierta función. Pero, bueno, en nuestro medio, en la gran mayoría de empresas, existe la posibilidad de poder tener amplios conocimientos en otras áreas, pero no hay una rotación interna para que alguien conozca. Fíjense que yo tengo la oportunidad de poder ver los perfiles de docentes que imparten cursos en la empresa. Y todos, obviamente, todos enseñan, tienen una metodología de enseñanza diversa, pero cuando nosotros seleccionamos a los que van a impartir las lecciones, damos la misma capacitación para todos, la mismísima para todos. Pero cuando ya dividimos los cursos a impartir, nos damos cuenta de que aquel que tiene un poquito de mayores habilidades en cuanto a diversas, diversas formas de manejar grupos de personas amplios, le damos un curso un poquito más, más delicado. Pero a los otros, un curso más básico. Pero el siguiente, en el siguiente módulo, tratamos la manera de que aquel que estaba en el más básico tenga ahora un poquito de mayor responsabilidad. Eso llega a generar confianza en sí mismos y darse cuenta de que sí puede. Es mi comentario. Excelente. Y tiene razón ahí Douglas, ¿verdad? Es el famoso training for, ¿verdad? Los cuatro pasos para que la gente pueda desarrollarse. Excelente aporte Douglas, ¿verdad? Helen Barraza, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Me quedo con lo que dicen los compañeros, son muy ciertos con las habilidades y también con la fase número cuatro. A veces, pues, nosotros mismos dudamos de nuestras habilidades. Nosotros como personas dudamos y es donde quizás este, nosotros mismos nos ponemos un stop y le ponemos el stop a los demás. Entonces, creo que debemos de internamente ver nuestras habilidades para poder este, seguir, enseñar y verificar y notar esas habilidades en los demás. Eh, habilidades este, productivas, asertivas para nosotros y nuestra empresa, el alrededor de nuestro, de nuestro entorno. Es como, como dice mi compañera Rosy, eh, nos fijamos en lo malo. Lo primero que vemos es lo malo de la persona. La regó y la regaste en el primer día. Y eso es como que lo lleva a que todo el camino es una regada y y ahí nos quedamos en que él la regó y hasta ahí no notamos, este, lo que puede producir esa persona. Con eso me quedo. Excelente, Helen. Tiene razón, Helen. Eh, una perspectiva muy, muy propia y tiene, y tiene toda razón. Eh, gracias. Gladys del Carmen García. ¿Con qué se queda? Buenas noches. Yo me quedo con la etapa cuatro de alternativas y soluciones porque yo creo de que todo el proceso que vimos, tanto el de la clase anterior como este, eh, son bien importantes y creo que a pesar de todas las dificultades que tengan el proceso de contratación del personal, al final podemos arreglarlo y buscarle una solución a la gente que ya tenemos, porque creo yo que son diamantes en bruto que tenemos que pulirlos. Y como dicen los compañeros, no fijarse en en los errores, sino que ir viendo lo bueno que este personal tiene para poder buscar su potencial solamente. Excelente, Gladys, y tiene mucha razón, ¿Verdad? Tenemos que preocuparnos por la gente que está ahí y por supuesto enfocar una alternativa de solución. Excelente aporte. Freddy Alexander Jiménez, ¿Con qué se queda de lo que hemos dicho? Bueno, no se me escucha. Sí, sí, le escuchamos, Freddy. Adelante. A veces tengo problemas con el con los audífonos y toca desconectarlo. No se preocupe, pero le escuchamos muy bien, Freddy. Bueno, tal vez me quedo así como lo dijo nuestra compañera Rossi, realmente con la etapa cuatro, a veces solo la parte mala nos nos logran a ver, pues, y realmente a pesar a veces tenemos un mal día, tal vez el primer día de nuestro trabajo y realmente eso nos marca durante toda la carrera de nuestro trabajo en ese lugar, pues, realmente, tal vez con eso me quedaría yo. Excelente, Freddy. Tiene tiene razón, ¿Verdad? Hay que verificar cómo se le da seguimiento a las personas que contratamos para que eso no sea una huella, de repente pueda tener algo que no se borre, todo lo contrario, que pueda en este caso avanzar, en este caso. Cristian Lozano, ¿Con qué se queda Cristian Lozano? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo quedo con la etapa dos, que es la identificación del problema. Me llama mucho la atención, sobre todo cuando está enfocado en una alta rotación de personal, sobre todo cuando es nuevo. Ahí existe un problema, ya sea tanto de recursos humanos, como ya sea del área donde uno va a tener a la persona. En mi caso, pues, este, yo he vivido esa experiencia y, este, he tenido la la desgracia, por decirlo así, que a veces solo una semana me dura el personal, pero ¿Por qué razón? Por el hecho de que de repente, a veces, este, en recursos humanos les explican una situación, ¿Verdad? Un perfil totalmente diferente a lo que se viene a hacer a la práctica. Entonces, este, de repente, cuando tocas en la práctica con este nuevo personal, ellos quedan como desorientados, bueno, esto no me lo explicaron, esto no es así, no era lo que yo esperaba, etcétera, etcétera. Entonces, cuando menos vengo a sentir, ya la gente ya se me ha ido. Y a veces, este, suele pasar de que también, este, esa persona tiene muchos talentos y lamentablemente se pierde por esa falta de comunicación, ya sea del área de recursos humanos o de otras áreas pertinentes. Entonces, eso me me llamó mucho la atención a mí, la identificación de los problemas. Y ha tocado algo claro, Cristian, ¿Verdad? La falta de comunicación de repente o la falta de procesamiento adecuado, ¿Verdad? Y eso es, a mí me pasó en un trabajo igual, ¿Verdad? La gente de talento humano, yo no me había graduado ni siquiera de licenciado, me dijeron cuánto iba a ganar, pero cuando ya llegué a la jefatura era otro salario, ¿Verdad? Así, ¿Verdad? Y lo que es lo que hace uno, yo le dije yo, agradezco mucho, pero me tengo que ir, ¿Verdad? Y tiene razón, Cristian, tiene razón. Excelente aporte, Cristian. Gracias. Por acá tengo a Roxana Elisa de Chacón. Roxana, ¿Con qué se queda de lo que hemos aportado? Sí, buenas noches. Yo creo que me quedo con de todo un poquito, sobre todo porque veo que en la empresa donde yo estoy, sí, realmente tenemos un problema serio. Estamos en un tiempo ahorita en el que el personal no dura. Y estamos, y bueno, yo según lo que usted, ¿Verdad? Nos está explicando ahorita en la temática, estamos mal desde un inicio, desde el momento de contratación, porque veo que estamos contratando personal para llenar un espacio, primeramente. Para llenar una vacante de alguien que se ha retirado y necesitamos cubrir el horario porque si no las demás personas hay que quitarle su día libre, hay que quitarle su, hay que hacerlos trabajar horas extras. Entonces, eso lleva a que todo se descontrole porque, claro, las personas que ya están, por lo general, a nadie casi le gusta quedarse haciendo horas extras. O por lo general, a nadie le gusta que le quiten su día libre. Entonces, cuando no tenemos todas las plazas completas, se lleva a un desequilibrio, ¿Verdad? Entonces, yo creo que nosotros sí estamos mal desde la contratación porque lo estamos haciendo para llenar una plaza que hay vacante. Entonces, no le estamos dando el debido procedimiento desde el momento en el que las personas, lo que usted mencionaba, y sí lo menciono porque siento que es de verdad lo que nos está sucediendo a nosotros. Estamos poniendo mensajes, por decirlo así, perdón, anuncio de contratación por medios de redes sociales, llegan las personas, voy a decirlo así, generalmente señoritas, porque la mayoría de empleadas son señoritas, literalmente jovencitas, que se acaban de 18 a 21 años, un ejemplo, y al mes van de salida otra vez. O sea, tenemos un problema grave nosotros ahorita realmente en la empresa. Estamos hablando de que son somos alrededor de 200 empleados por todos y hay un problema en casi todas las áreas de la empresa. Me debería decir que de las áreas más sólidas que hay son como dos o tres áreas donde no se mueve personal, incluyendo el área administrativa. Luego tenemos tres áreas que son las más grandes, donde sí se está atendiendo ese problema. O sea, estamos gastando tiempo, recursos humanos de digamos, en el personal de entrenamiento y se hace el proceso de contratación para que al mes vayan de salida nuevamente. Entonces yo creo que en el caso de nosotros sí necesitamos urgentemente, diría yo, un proceso de cambio radical, porque lo que mencionábamos en la vez anterior, en las es una inversión el tiempo y el recurso de entrenamiento para las personas, igual que el de planillas, igual que el de obviamente en dinero también, ¿verdad? Entonces no es un beneficio para la empresa. Así que yo me quedo quizás con un poquito de cada una, porque si le digo, lo estoy viendo personalmente en la empresa y si digo, nos hace falta realmente un plan de mejora en ese sentido. No tenemos ahorita un proceso de reclutamiento tal cual como debería de ser para no tener esa clase de problemas, porque ya llevamos como un año de estar así, que las personas entran, yo no sé si será, yo siempre me he puesto a pensar, ¿será porque son las señoritas demasiado jóvenes o es porque el trabajo está demasiado pesado? Pero yo recuerdo que yo estuve en el área en el área operativa, perdón, hace años y ha cambiado un montón, o sea, en el en el sentido de que de no perjudicar al empleado. Entonces yo se acercó una gerente del área de, por decirlo así, bueno, el área de mesas y me dijo, no, me dijo, nosotros estamos añoñando, me dijo, todo lo que las personas nuevas, los chicos jovencitos que llegan, se los estamos permitiendo por tal de que no se vayan, pero es claramente que tenemos un problema, o sea, por tal de retener esa plaza en el cual se invierte tiempo, porque digamos, en un ejemplo, en el área de mesas, se invierten alrededor de tres meses en entrenamiento para esa persona, y para que al mes que haya sido contratado fijamente, se va, o sea, es algo que definitivamente tenemos que mejorar. Así que me quedo con ese comentario. Excelente análisis, Roxana, excelente análisis, no crea que solo es la empresa de ustedes. Acabamos de dar un análisis claramente de la multigeneraciones que están enfrentando también eso, algunas empresas, hay diferentes generaciones y dan diferentes respuestas. Wendy Padilla, ¿con qué se queda de lo que hemos mencionado? Gracias, Roxana. Dice de que a mí me llamó la atención lo que dijo, esa cosa del periodo de prueba. En eso sí tengo duda, porque supuestamente ahora con el, esas nuevas leyes del Ministerio de Trabajo, dice que ya no tengo que tener nada, sino que desde el primer día empiezo con el contrato. Eso quisiera saber si, si eso así es o no. Esa la tenemos, en la clase la tenemos guardada en la sesión número, si no me falla la memoria, sesión número 12, pero sí tiene razón. Lo que pasa es que ahora lo que se ha hecho en este caso es una línea clara de verificación de competencias, ¿verdad? Sí, ciertamente tiene la facultad ahora de contratación inmediata, pero también tenemos la facultad, si alguien de repente no tiene las habilidades de poder en este caso también presidir de ellos. Sí, la ley en este caso. Perdón. Sí, sí. No, no. No, pero sí. Pero sí, pero sí, sí tiene razón. La ley, la ley ahora nos, no, nos dice eso, pero también tenemos la facultad de prescindir en este caso de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, hace dos, dos, dos meses, yo prescindí de alguien, ¿verdad? Que tenía una semana, ¿verdad? Y la hora de entrar a las nueve y llegaba como a las once, ¿verdad? Entonces es sencillo, ¿verdad? Es decir, tenía su contrato, pero prescindimos porque realmente no estaba cumpliendo con lo que se le había, se le había contratado, ¿verdad? Sin problema alguna, indudablemente hay que cumplir con todo lo que la ley nos pide, ¿verdad? ¿Verdad? Si de repente nosotros no nos complicamos, ¿verdad? Damos en este caso el tiempo necesario, en periodo, le damos una carta en este caso de cuánto tiempo estuvo con nosotros, si quiere, ¿verdad? En ese sentido, pero sí, tiene razón, Wendy. La ley dice eso, pero también nos da la facultad, si en este caso la persona incumple con, con, por eso es importante al momento de la contratación saber qué poder hacer. Madeline. Nada más para responder la pregunta de la compañera, en el código de trabajo, si mi memoria no me falla, en el artículo veintiocho, establece que el periodo de prueba es de un mes, y en 30 días, tanto el contratado como el patrono tiene la libertad de terminar la relación laboral sin ningún tipo de explicación a mayor. Entonces, eso es lo que se considera el periodo de prueba. Los primeros 30 días, usted puede terminar el contrato laboral sin necesidad de dar una mayor explicación en cuanto a la razón del motivo de, de la terminación laboral, ya sea que yo me decir, o que el patrono decía prescindir de mis servicios. Y normalmente nos vamos a encontrar, gracias Madeline por, por alumbrarnos, sección 12, pero normalmente nos vamos a encontrar con que la persona se siente de gusto, ¿verdad? Casi siempre cuando le despedimos nadie se va a ir, ¿verdad? Entonces, normalmente hay que justificarle por qué le estamos despidiendo, ¿verdad? Porque estamos prescindiendo de sus servicios, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Indudablemente la ley nos ampara, pero para que de repente los ruidos, como en algunas telefonías que ahorita está siendo fuerte, no, no, no surjan en ese aspecto, la ley nos ampara ahí directamente. Betina Magaña, la veo con ganas de poder aportar, Betina, mándeme, ya siento por acá el aporte muy bueno, por favor. Gracias, Madeline, gracias. Bien, buenas noches. Sí, la verdad que es bien interesante. Fíjese que yo veo varias cositas de las que usted mencionó son muy valiosas y con todo lo que los compañeros han hablado, creo que es bien importante, en primera, que todas las personas que estén involucradas en el proceso de contratación, en el proceso de selección, de capacitación y de incorporación, tienen que estar en sintonía. Porque así no, alguien le causa falsas expectativas, así no nos contradecimos. A veces uno se decepciona cuando va a una empresa y le dicen una cosa y luego otra. Entonces creo que todo el equipo que está involucrado en el proceso tiene que estar de acuerdo, claro, y respaldarse unos a otros durante todo el proceso. Es parte de también transmitir la cultura de la empresa ya desde primera mano. La gente dice, bueno, esto sí es formal, aquí la tengo claro a lo que voy, y quizás me gustaba mucho cuando usted hablaba de la parte de capacitación, el hecho de que la gente tiene que saber claramente en qué consiste su puesto, tiene que saber claramente cómo se le va a pagar, por ejemplo, cuando son empresas dedicadas a producción, que no hayan sorpresas. Ah, me dijeron que iba a ganar tanto, pero no sabía que estaba este descuento. Ah, me dijeron que podía ganarme este bono, pero no sabía que él, o sea, tenía esta limitante para ganarme el bono. Entonces esas son las cosas que hacen que la gente se vaya. Entonces creo que la inducción tiene necesariamente que explicarles cómo se calcula su pago, qué descuentos tiene, que puede esperar de vacaciones, absolutamente todo de su pago, porque recordemos que al final la gente trabaja para que le paguen. Entonces es un punto vital, vital que si se obvia causa mucha molestia. Y lo otro que me encantó es que hay que también transmitirles la cultura de la empresa. Creo yo de que podemos ser muy hábiles en, bueno, aprender el proceso de producción o mis actividades, pero si yo no comprendí en la inducción que los problemas se resuelven trabajando en equipo, que va en contra de nuestros valores, el señalar mucho al culpable y no buscar una solución, el, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Entonces ahí es donde fallamos y sentimos que no encajamos. Es un gran reto, de verdad que es un gran reto con las nuevas generaciones. Los chicos no vienen para quedarse, los chicos quieren una empresa que les dé la oportunidad de crecimiento. Y si nosotros por enamorarlos de la empresa les vendemos la octava maravilla, pero cuando ellos entran, no ven oportunidad de crecimiento y se les ofreció. No ven apoyo para inscribirse en programas de desarrollo, de conocer más, hasta cursos de inglés, pues, este, la gente termina yéndose. Porque al final no concuerda con su proyecto de vida y no hay nada peor que estar en un lugar donde usted no ve, o sea, no, ese, ese trabajo tiene que contribuir a cumplir ese proyecto. Y si no concuerda, la gente se va. Y los jóvenes no se enamoran de la marca, así es de que si no hay algo más que ofrecerles, y, y, y por qué les menciono esto, esto ya es parte del funcionamiento organizacional. Se lo menciono porque si la empresa tiene beneficios, tiene este tipo de beneficios, hay que decirlo en, en, en el proceso de entrenamiento. Porque solo así se va a entusiasmar por quedarse. Quizás ahorita las cosas son difíciles, quizás al aprender se me hace bien dificultuoso, me siento un poco decepcionado, pero ya conocí todos los beneficios y me entusiasma superar todo eso para llegar a ser un trabajador y poder gozar de todos esos beneficios. Entonces, ese es mi aporte, creo que, que es bien interesante todo esto y, y sí, definitivamente la rotación es, es un punto que sale carísimo y hay que abordarlo. Y creo que Vitina ha dicho algo claramente, si no se identifican con el trabajo, es decir, y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Si no hacemos algo que realmente nos, nos gusta, es, es, es clave. En el contrato, creo que en la sesión 12 vamos a ver lo, lo de los contratos, estable, hay que establecer claramente por qué se, por qué se le va a contratar sus funciones. Hay que serles honestos, yo no sé si esto es de repente comunicación, yo le voy a ser muy honesto, siempre en las empresas que tenemos, son 62 las que tenemos en nuestra cartera de clientes, siempre nosotros pregonamos por la honestidad. La honestidad habla mucho de la identidad de la empresa y porque que se quede alguien, no le voy a, por ejemplo, la gente que trabaja con nosotros, claramente, yo le digo, tiene que tener inteligencia emocional, de lo contrario, si usted padece de que no le gusta que le grite, o sea, yo tengo a siete señores asiáticos en este momento, ¿verdad? Bueno, medios asiáticos, algunos, pero los señores suben tono de voz y tienen que tener la inteligencia emocional para tomar la llamada, para poder agendar y después que el señor haya hecho todo su, todo, toda su canalización, ¿verdad? Emocional puede tener, pero tiene que saber en este caso a qué se va a enfrentar, ¿verdad? Y tiene que saber que los bonos, de repente, ningún bono se lo va a dar a alguien solamente por estar sentado, ¿verdad? Tiene que haber un proceso y se detalla el proceso, ¿verdad? Claramente, la gente que nosotros tenemos claramente sabe que hay una cantidad a través de las cuales, y ellos tienen en este caso que leer, ¿verdad? El contrato y eso lo vamos a ver más adelante y claramente la pregunta de Wendy fue muy estratégica y creo que es importante y el aporte también de Madeline y de Vitina. Pero quisiera escuchar a Sergio. Sergio, lo veo pensativo. Alúmbrenos, por favor, con esos pensamientos, Sergio, por favor. Buenas noches a todos, me escuchan. Por favor, le escuchamos plenamente, Sergio. Bueno, yo, pues, viendo ahí lo, ya la, el análisis, ¿verdad? Del problema que nos ha planteado hoy, licenciado, yo creo que sigue habiendo en las empresas, ¿verdad? Islas. Eh, los departamentos siguen siendo islas. Donde hay reyes, reyes ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que este, algo importante es la comunicación. Todos los departamentos tienen que trabajar entre sí y sabemos que tenemos un cliente interno que a veces no lo vemos. Tenemos que trabajar primero el cliente interno de la empresa para que este cliente interno que está satisfecho pueda atender al externo. Eh, tenemos, eh, para ir superando todas estas etapas, yo creo bien, ¿verdad? Así como la empresa donde estoy yo, ¿verdad? Que el trabajo de selección que hace recursos humanos no termina donde ya la persona está contratada, ¿verdad? A eso hay que darle seguimiento, ¿verdad? Hay que, eh, porque suele de que se contrató y ya se dejó el personal ahí, hay que hablar con los jefes, hay que darle seguimiento, eh, qué está pasando con esta gente, hay que hablar con los jefes, hay que hablar con el personal que se ha contratado, ¿verdad? Cómo está y todo. Entonces, eso es, eh, tiene que ser integral. Todos los departamentos no pueden seguir trabajando con islas, porque para ir disminuyendo, disminuyendo esto, esta problemática que se da dentro de las empresas, ¿verdad? La comunicación en todos los diferentes departamentos, la el eh, recurso humano que hace la selección de contratación, también el programa de capacitación y el área donde él se ha desempeñado. Entonces, hay que ir, ¿verdad? Siempre estar ahí en esta retroalimentación de parte de de la jefatura y de parte de la del personal que se ha contratado, ¿verdad? Esto nos va a servir para ir mejorando los procesos, ¿verdad? Porque siempre hay algo que mejorar, eh, eh, la cultura, la cultura organizacional, eh, hay veces tiende a cambiar, ¿verdad? Eh, dependiendo de las direcciones, eh, eh, hay veces cambian, ¿verdad? Y, 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 y la en esa retroalimentación, entonces, para mí eso, eso siempre, eh, hay, aunque no se quiera, siempre hay algunas islas dentro de la empresa, ¿verdad? Y eso hay que superar la comunicación, la retroalimentación entre las diferentes áreas o dependencias, departamentos, ¿verdad? Para estar siempre en aquella dinámica de ir mejorando los procesos, ¿verdad? Y, eh, y es también como, como equipo, ¿verdad? Analizar cada, cada cada situación para darle, eh, la mejor solución, ¿verdad? Eh, eh, tenemos que hacer factores de, de solución, ¿verdad? En, en, en las empresas, pues, es donde el personal, eh, pasa mayor tiempo, ¿verdad? O sea, pasamos ocho horas del día donde convivimos y prácticamente es como la segunda familia, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? A convivir y a resolver ahí, ¿verdad? Eh, los problemas que enfrentamos, ¿verdad? Cada día que nos vemos ahí. Entonces, ese es mi aporte. Excelente, Sergio, y tiene razón, ¿verdad? Es parte de ese proceso. Excelente aporte. Eh, Roxana Elizabeth González, ¿qué aporte en este caso a usted se queda o con qué elemento de lo que hemos dicho? Pues, de lo que he escuchado y me llama la atención es sobre el hecho, pues, que las empresas eh, tengan conocer sus objetivos o las misión, ambición, todo lo que eh, implica la cultura organizacional, muchas veces como empleados no nos enteramos, eh, no, no conocemos más de la empresa, solamente, eh, eh, lo que se habla en la entrevista y ya, y de repente por ahí alguien eh, envía un manual, eh, aquí está, léalo, pero no hay un proceso de evaluación posterior a. Entonces, jamás me identifico con la empresa, eh, con sus objetivos y solo me limito a hacer lo que ya como robóticamente me asignen y ya. Eso. Y este, otro punto que me llama mucho la atención y como que me genera un poquito de duda es, eh, la inteligencia emocional. Quiere decir que si una persona o un jefe en este caso, eh, para llamar la atención a un empleado necesita gritar, yo debo, eh, resignarme a que me grite y, y, y entenderlo nada más. Es una, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Eh, vamos a escuchar a Melissa Roque antes de darle solución. Y excelente pregunta, Rosana. Meli. Sí, en cuanto a todas las problemáticas que se está presentando, ¿verdad? Creo que no sería solo una empresa que presenta este tipo de situaciones, pero quizás viéndolo de otra perspectiva, eh, pues, sinceramente, sí tendría que realizarse una reestructuración, eh, pues, de los procesos, porque si se está dando esta problemática es porque no está funcionando lo que nosotros estamos utilizando. Y, pues, también en el caso de que si no sirve el proceso que estamos utilizando, no estamos contratando a la gente adecuada para poder, eh, pues, tener las funciones que necesitamos. Pero también veámosle la contraparte de que en esta parte, el, el, la persona encargada de esa área, pues, también está teniendo problemas, ¿verdad? Porque si es mucha rotación de personal, no creo que esa persona que esté en esa área podría aguantar tanto tiempo, ¿verdad? O sea, es un desgaste quizás, puede decirse, bilateral. Tanto las personas que entran, que no funcionan y no se quedan mucho tiempo, como también las personas encargadas de esa área que están, pues, viviendo situación, pues, día a día. Excelente aporte y, y, y gracias, Meli. Tiene toda la razón. Y para responder en este caso un poco a, a Roxana, normalmente, casi siempre este es el curso que nosotros damos de certificación y acreditación de atención al cliente. Eh, vemos las tipologías de los clientes, ¿verdad? Eh, debemos de saber que indudablemente nos vamos a, los que aquí atienden a clientes diversos saben que vamos a estar con clientes que realmente a veces no reúnen, ¿verdad? Eh, los, las normas ni éticas ni morales. Entonces, tenemos que tener personal que realmente pueda establecer una clara valoración de sus emociones. No tengo una fórmula mágica para decirle hasta cuánto puede alguien en este caso soportar, pero sí puedo decirle que depende mucho del perfil, de la identidad de la empresa, y en todo caso, muchas veces, depende también de la idiosincrasia, de lo que como empresa se ha formado en el ideario, es decir, cómo piensa la empresa, ¿verdad? Cómo piensa la empresa. Por ejemplo, en algunas empresas es muy común que el estrés no está en el cliente interno, sino en el cliente externo. Es decir, cómo, cómo la persona llega, eh, a veces la misma gente que llega a pedir trabajo, es gente a veces muy respetuosa, gente que de repente, eh, en este caso no tiene, pero indudablemente, alguien me, alguien me decía a, a mí en una capacitación, es que yo no voy a permitir que a mí me insulten. Yo le digo, yo le decía a ella, una de las reglas básicas que John Maxwell dice es que nosotros somos los profesionales en el área de talento humano y de atención al cliente. El cliente puede, en todo caso, por desconocimiento o por lo que sea, perder los estribos. Yo no puedo, porque soy un profesional, en este caso, en, si él no tiene la educación, si él no tiene la orientación, si él no tiene, en este caso, eh, la formación, ¿verdad? O tiene algún proceso, quizás está experimentando algún proceso muy propio, ¿verdad? En ese sentido, es por eso que de repente va a depender, en este caso, de la idiosincrasia de la empresa. En el caso de la empresa que este servidor posee, sí le explicamos a las personas que tenemos ya una tipología de clientes que realmente, eh, su idiosincrasia y su cultura es así, ¿verdad? Elevación de voces, ¿verdad? De repente, yo le, siempre le digo a ellos una norma de atención al cliente, nunca tome nada personal, ¿verdad? Nunca tome nada personal, tómelo profesional, porque eso nos indica en determinado momento cómo manejar. La persona luego va a reaccionar, todo ser humano reacciona luego, ¿verdad? Y reacciona de una forma, quizás no va a tener la categoría de disculparse, pero sí de repente, eh, este día tenía alguien yo en la línea, la persona de repente se discutió con la gestora que yo tengo, escaló la llamada, le dijo, no quiero hablar contigo, y lo ha tenido de cliente tres años, y cuando ya lo escucho yo por treinta minutos, me dice, mira, tengo pena con la Chele, así le dice, ni la conoce, imagínese, tengo pena con la Chele, mira, eh, quiero que me des en este caso una certificación más, no le digas, pero me da pena, me da pena, en sus palabras, entre medio mandarín, medio inglés y medio español, me dijo eso, en casi tres años que yo tengo de conocerles, la primera vez, él se expresa así, indudablemente, en este caso, es eso. Buenas noches, sé que hay otras personas que van a otra clase, ¿verdad? Un abrazo, feliz noche, el día de mañana, eh, les tengo una sorpresa, ¿verdad? Les tengo una sorpresa, y les prometo que vamos a estar muy identificados. Un abrazo, feliz noche, sé que algunos, en este caso, van para alguna vigilia, o van para otra clase, ¿verdad? Les deseo lo mejor, que la pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.